Bienvenidos a Dunning the World. Ahora os traigo nada más y nada menos que unas plantillas que son principalmente para hacer la zona abdominal y parte de la espalda de un cosplay que estoy haciendo de robocop os voy a hablar un poquito veréis la zona abdominal lo que voy a hacer primero aparte de ponerla en la plancha de goma evan esta de aquí bueno también voy a utilizar unos sobrantes de la plancha vieja porque tengo un montón y por ejemplo con algunas piezas pequeñas y bueno las largas no lo creo pero por ejemplo alguna de estas pequeñas de aquí puedo aprovechar bien lo primero que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer las zonas abdominales que tenéis que medir bien la zona abdominal esta plantilla respeta más bien el alto de mi zona abdominal pero no mucho el largo aún así voy a hacer bueno voy a sacarla y voy a crear luego cuando lo mide veré si me llega para la zona abdominal si me falta no es tan complicado ya que como son rectangulares y forma una especie de sistema como concéntrico a lo largo de la cintura de robocop puedo digamos utilizar la propia plantilla y crear una mini extensión bueno qué voy a hacer es mostraron las plantillas cortadas y pegadas en fieltro pues ya he terminado de recortar y pegar en fieltro las piezas para formar la zona abdominal o digámoslo bien el pecho inferior y la espalda inferior como podéis ver he usado también sobrantes de del anterior plancha junto con la nueva lo que pasa que los sobrantes son medio valen para piezas que no sean tan grandes bien siguiente cosa la zona abdominal voy a hablar un poquito sobre la parte como podéis ver aquí en este caso como es una plancha de goma eva lo que voy a hacer es muy sencillo digamos que voy a coger esta pieza y lo que voy a hacer más o menos pegarla más o menos por aquí en medio es decir tomar como referencia una cédula por ejemplo pintar una línea alrededor de la pieza para luego ponerla aquí y digamos ponerla por ejemplo en medio para así formar ese efecto de relieve que tiene mucha no digo dificultad lo que pasa es que es bastante tedioso esta tarea por lo demás es bastante simple bien otra cosa he recortado las planchas pero aún así aún así no creo que me vaya a quedar del todo que es lo que voy a hacer lo primero pegar las piezas y montar la figura una vez que haya montado la figura lo que voy a hacer es digamos medirme el espacio que me falta porque me falta un poquito de me falta un poco más de espacio y cuando lo haya medido haré como una especie de extensión de esta pieza de goma eva para que si me quede ya perfecto veréis que yo lo que he hecho es reducir la escala hasta que se me ajustase a la altura de mi abdomen que pasa cuando hace eso también se te reduce la profundidad en pocas palabras bueno y poco más lo que voy a enseñaros en el siguiente es la pieza montada junto con la extensión y poco más bueno pues aquí tenéis nada más y nada menos que el abdomen de robocop es más o menos esta pieza va un poco por debajo de la digamos del pectorario en la zona de la espalda superior de robocop y como podéis ver he terminado de montarla por completo y le he hecho una pequeña ampliación porque es que yo soy un poco más ancho nada más os estaréis preguntando cómo se hace la sección ancha es que esta parte de aquí me ha costado un poquito unida porque es que apenas hacía contacto he tenido que usar tanto adhesivo instantáneo como la pistola termofusilé sé que queda un poco feo por ahí pero como luego los lijaré un poquito bueno le echaré el láter y luego le echaré un poquito de masilla no se notará bien para la parte esta pieza que he hecho que es como un pequeño suplemento que empieza desde aquí y va bordeando poquito a poco hasta ahí lo he hecho primero usando esta plantilla ¿cómo he hecho esta plantilla? es sencillo lo primero que tenéis que hacer es coger dos folios os ponéis los dos folios y os ponéis esto una vez que... es que hay que decirlo ruidoso pero en fin lo que iba diciendo una vez que pongáis los dos folios en vuestro cuerpo y luego ponéis la plantilla vais surgando formando esas formas por aquí por aquí por aquí y hacéis esta figura que es el espacio entre estas dos partes bien una vez que tengáis esa figura lo que tenéis que hacer es usar las plantillas anteriores para haber formado la zona abdominal y marcarlos es decir formar una línea para formar esa pieza tanto aquí 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 como podéis ver esta pieza de aquí la 4 la 5 y la 6 es que empecé primero por el nivel 0 como podéis ver os lo muestro aquí primero el nivel 0 el nivel 1 el nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 nivel 6 una vez que ya las marcáis lo que tenéis que hacer es muy simple lo marcáis en la plancha y luego le ponéis un trocito de fieltro si es que esto está un poco desordenado lo sé por lo demás es bastante simple y sencillo me lo he colocado y me queda bien ni apretado ni ni sobrante ajustado bien también pensé en poner unas correas pero como no se me baja ni nada lo voy a dejar tal y como está si por ejemplo a vosotros os queda ancho yo os recomiendo que os quede mejor ancho que apretado ¿por qué? porque así tenéis más flexibilidad en el cuerpo y poco más que es lo que voy a hacer ahora que es lo que voy a hacer ahora con el atop es muy sencillo le voy a echarle látex para endurecerlo y lo voy a pintar luego también le echaré un poquillo de masilla en algunas partes por ejemplo en ese perfecto chiquitín de atrás para que no se vea y poco más luego lo que voy a hacer es pintar muestro como queda tanto con el látex pintado y poco más bueno lo vemos en el siguiente en el siguiente resultado tenéis no hay nada menos que la zona abdominal que ya le he echado látex y también le he echado masilla no por la parte frontal sino por la parte trasera porque es que ahí me hacía bastante tensión y quería taparla un poquito para que no se notase luego cuando pinte no se va a notar por lo demás ha quedado bastante bien ha quedado le echado una buena capa para que quede flexible y también un poco resistente por la parte de ahí porque hacía demasiada tensión que es lo que voy a hacer ahora pues en el siguiente resultado que es la parte final voy a pintar en la zona abdominal con que color con negro color negro metalizado ya para el siguiente resultado mostraré como queda la zona abdominal pintar y será la parte final tenemos la zona abdominal de robo con mochila cosas que he hecho aparte de ponerle unas correas de mochila y una cierre de mochila también le he puesto un poco de micro en esta sección para que conecte con la zona para que así conecte con la zona del pecho y pues es de tener con una goma elástica ese filtro que va a la zona del pecho va conectando con una goma elástica para que así sea flexible la zona del pecho no creo que tenga tanta flexibilidad porque principalmente el pecho no flexiona tanto bien, otra de las cosas que también he tenido que hacer por desgracia es recortarle unas secciones de aquí para que el pecho baja así un poquito más ha sido un sacrificio pero ha merecido la pena porque me ha dado una... primero ha bajado el pecho y me ha dado mucha más agilidad lo cual me ha encantado y poco más como podéis ver la zona abdominal la he pintado también con pintura negra metalizada no me ha dado muchos problemas y luego le he echado un poquito de laca es laca de los chinos, hay que echarle un par de capas para que se imprene bien por lo demás me ha gustado como crear la zona dominal de este cosplay modificado de Robocop y bueno hasta aquí la parte final de la zona dominal si os ha gustado dale un pedazo de like y suscribíos a Dining The World hasta pronto y 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 Gracias por ver el video.